¿Cansada de las asperezas en tus pies que maltratan las medias? ¿Avergonzada de las callosidades de tus pies? ¿Enfadada de los residuos que dejan las limas? Presentando el PEDEG, lo más novedoso para hacer tus pies hermosos. El PEDEG tiene más de 100 mililimas de acero inoxidable para alisar y remover las callosidades más ásperas. Funciona a la perfección en los dedos, la planta, los lados y el talón del pie. Y el diseño único del PEDEG guarda los residuos hasta vaciarlos para que uno lo use en donde quiera que vaya. Yo uso el PEDEG en mi recámara sin dejar residuos. ¿Por qué no lo inventaron antes? ¡Es maravilloso! Como ilustra esta demostración, el PEDEG suavemente remueve la capa fina dejando la piel perfectamente lisa. Es bueno para las mamás, los papás, las hijas, las abuelas, para toda la familia. Diseñada ergonómicamente, cabe perfectamente en tu mano y es tan perfectamente seguro que ni rompería un globo. El PEDEG me deja los pies suaves y lisos y me siento increíble. Los PEDEG son caros. Con PEDEG ahorro dinero y mis pies se ven lindos y suaves. Mis pies estaban terribles. Mi esposa me regaló el PEDEG y funcionó fabulosamente. Deja de gastar tiempo y dinero en los salones de belleza. Deja de avergonzarte a causa de tus pies. Llama y ordena el PEDEG por solo 10 dólares. Pero espera, hay más. Llama ahora y como bono recibe un segundo PEDEG más un tubo de Miracle Food Repair. Solo pagas envío y manejo. Miracle Food Repair es una de las cremas para los pies más vendidas en Estados Unidos. Úsala después del PEDEG para mantener tus pies lisos y suaves. Si no estás convencida que el PEDEG es el mejor producto para los pies, simplemente regrésalo para un reembolso completo. Esta oferta no es disponible a través de tiendas. Aprovecha esta increíble oferta por televisión. Recibe el PEDEG más un segundo PEDEG y un tubo de Miracle Food Repair. Un valor de 30 dólares, todo por solo 10 dólares. No espere más. Hable ahora mismo. Llame al 1-800-916-8511. Llame ahora y recibirá como bono un segundo PEDEG y un Miracle Food Repair. Llame ahora al 1-800-916-8511. Recuerde, 1-800-916-8511.